La segunda edición de la Milla Urbana del Barrio del Oeste se ha hecho un hueco en el calendario provincial de carreras populares. De este modo, cientos de personas se dieron cita en los alrededores de la calle Vences Moreno y de la Plaza del Oeste para participar en las carreras de categorías inferiores primero y en la triple milla después. Jorge Nieto y Dori Ruano se impusieron en la última carrera competitiva de casi cinco kilómetros mientras que Santiago Marcos hizo lo propio en la Milla. Deporte y participación ciudadana volvieron a darse la mano el día de San Juan de Sagún en el Barrio del Oeste.